Gracias. 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 Este joven bibliotecario, movido por la compulsión de soñar y saber, había desmontado los mecanismos de la técnica teatral del siglo XIX para construir la Soma Tosquene, una máquina óptica capaz de revelar lo invisible de las pasiones humanas, una máquina que permite explorar los sutiles de los tres movimientos de la vida interior, tales como el reflujo melancólico, el morbolismo de la conciencia, el peristaltismo de la pasión erótica y las pulsaciones psicóticas del humano prolapsado. Soy Luis Alcoser y los he convocado para operar esta réplica exacta de la Soma Tosquene original. Frente a ustedes se localizan cuatro cuerpos, que al igual que los cuerpos con que se operaba la máquina original, han sido iniciados en el arte de la degrabación. Gracias a la inversión de un generoso porcentaje del gasto público, donaciones de particulares para el fomento del arte y a la aportación económica que ustedes se entregan en la taquilla, estos cuerpos se han sometido a largos y continuados procesos químicos y mecánicos, realizados por prestigiosas instituciones. El objeto de estos procedimientos es desprender del cuerpo, capa por capa, los elementos que lo convierten en persona. Tras la aplicación de una solución para disolver el resplandor erótico original, se elimina mediante una serie de degrabos toda textura autobiográfica. Lo que queda es la textura biográfica originaria, la materia de la vida visceral en el esplendor de su verdad, el cuerpo psicotrópico. Al principio se creyó que la somatosquene, esta máquina óptica, estaba diseñada tan solo para el placer de niños horribles y demasiado curiosos. Pero no pasó mucho tiempo para que las ventajas de su mirada clínica se hicieran evidentes. Los riesgos que supone su uso deben ser considerados en función de los beneficios que ofrece. Ciertamente el uso de esta máquina ha resultado mortífero. Los cuerpos se desgastan durante la operación y podrían desaparecer a la mitad de una sesión. ¿Pero qué importa un inconveniente tan pequeño ante su grandioso potencial terapéutico? En esta sesión, efectuaremos un legrado autobiográfico. Nada de lo que verán, sin embargo, pretende provocar malestar o defectación en el horror. Tengan presente en todo momento que nuestro propósito es didáctico y edificante. Por ello les recomiendo a sí mismo refrenar su compasión. No se dejen engañar. Observen bien estos rostros. No hay nada tras ellos. Nada les pertenece. Estos cuerpos son solo máquinas patéticas y belestadas. Y estos rostros están tan vivos como esta grabación. Un sencillo ejemplo bastará para mostrar el efecto benéfico que producirá esta somatoscene sobre todos ustedes. Para ello, colocaremos este cuerpo que los representa en la zona intermedia. Observen qué le sucede cuando mira la primera somatización de la sesión. Presten atención al movimiento de los psicocímbalos. Ellos darán evidente su participación emocional. Somatización número uno. Antiguamente, las vaginas tenían dientes y salían de noche a comer por los campos. Los personajes son El padre La hija Y un perro feliz. Los tres están sentados en un sofá en la sala de la casa. Son parte de una familia. Y cuando la televisión se enciende Parece una más de todas las familias que en este momento están sentadas frente al televisor. Mirando una comedia sobre un hombre sentado en un teatro a punto de revelar un secreto. Algunos en la familia la disfrutan por su inteligencia. Y otros por su sentido del humor delicado y filosófico. La madre entra a la sala y se sienta en el sofá. En la pantalla, el hombre del teatro está a punto de revelar su secreto. Y la familia contiene la respiración. Y en medio del silencio, la madre advierte un inconveniente doméstico. El padre En la pantalla, el hombre del teatro está a punto de revelar su secreto y la familia contiene la respiración y en medio del silencio la madre advierte un inconveniente doméstico. En la pantalla, el hombre del teatro está a punto de revelar su secreto y la familia contiene la respiración y en medio del silencio la madre advierte un inconveniente doméstico. Ahora nadie disfruta esta comedia por su sentido del humor delicado y filosófico. En la pantalla, el hombre del teatro está a punto de revelar su secreto y la familia contiene la respiración y en medio del silencio la madre advierte un inconveniente doméstico. ¿Qué clase de solución va a encontrar ahora? ¡Gracias! 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 Ahora ya no hay comedia. Pero siempre hay una solución. 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 Somatización número dos. La hora del té. Es muy importante que cuando hagamos un legrado nos cercioremos de operar sobre la superficie correcta. Es decir, antes que nada hay que identificar cuál es el adentro y cuál es el afuera. Cuando operamos sobre la superficie errónea. No, mejor es una explicación muy desagradable, muy morbosa. O sea, prácticamente yo preferiría ponerles un ejemplo práctico. Héctor. 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 Dile a las personas que se encuentran esta noche acompañándonos. ¿En dónde te encuentras? ¿En dónde te encuentras? ¿Adentro o afuera? ¿Adentro? ¡Ah! ¡Eso es lo que todo el mundo cree! ¡Ah! 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 Es aplastado con el peso de su propia realidad. ¡Ah! 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 Héctor no sabe en dónde se encuentra realmente. Pero nosotros sí lo sabemos y estamos aquí para protegerlo de sí mismo. Esta somatización es ejemplar porque nos permite ver la terminación celular que origina la motricidad epileptoide de una conciencia. La madre enciende una vela y se acomoda en su sillón como lo haría una reina en su trono. La luz ilumina débilmente un rincón en el que un perro parece dormir. muy cerca, muy cerca, muy cerca, entre las sombras, la hija, una joven demacrada y desaliñada, sostiene entre sus manos un libro abierto. ¡Ah! 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 ¿Con qué allí estabas? ¿Por qué no contestabas? ¿Qué hacías? ¡Leí! ¡Leí! ¡En la oscuridad! ¡Sigues leyendo! ¡Léeme eso! ¡Vos alta! ¡Lee! ¡Que te oiga! ¡Para! ¡Sexuados pero sin sexo! ¡Con ojos que nunca miran! ¡Humanos pero sin alma! ¡Ni tocados por la muerte! ¡Ni tocados por la vida! ¡Ni tocados por la vida! ¡Los robots tan solo esperan! ¡Solo esperan! ¡Solo esperan! ¡Solo esperan! ¡Dame eso! ¡Dámelo! Cierralo y dámelo ¿Quieres que te lo quite? Las crónicas marcianas Yo mismo eché esta porquería a la basura Lo rescataste Lo rescataste y lo has conservado Un secreto todo este tiempo Eso solo sería posible Si tuvieras voluntad Mírame Levanta la cabeza Tu mirada es la de un idiota ¿Te estás pudriendo? ¡Eso es! No hay ninguna intención en ti Solo el azar de la patrines Tienes todos los síntomas Se te están recrozando los párpados El día que has pensado Tus ojos van a rodar por tus vejillas Van a caer al suelo con el ruido que hacen las frutas podridas ¿No te das cuenta, verdad? ¿No entiendes nada de lo que dijo? ¿Qué voluntad podrías tener si no eres consciente de tu caducidad? Tal vez el libro nunca llegó al basurero Se le cayó en un rincón oscuro Y se quedó por ahí Durante meses Y tú lo recogiste como pudiste recoger cualquier otra cosa Eso es lo más lógico Lo más lógico No me gusta tu mirada Pero a veces pienso que dentro de ti hay algo o alguien que me entiende de verdad Y me odia Ese algo, esa cosa que vive dentro de ti Se divierte contrariándome Esa cosa eres tú Puedo verlo ¡Tú! ¿Por qué no terminas de pudrirte de una buena vez? ¿Qué tonterías estoy diciendo? Estás volviendo loca ¡Tenemos visita! ¡Visita! No sé si estoy lista No pensé que llegara tan rápido Ah, sí Tengo todo lo necesario Levántate y ve a la cocina ¡Cocina! Prepara el té ¡Labra el té! ¡Qué suciestas! ¿Hace cuánto que no te cambies el vestido? ¡Vestido! Bueno Como sea Yo me veo mucho mejor que tú Seguro Me traes el té Y luego regresas a la cocina ¿Entendiste? ¿Puedo ayudarme en algo? Busco Busco Un Un Una persona Ah, entonces me busca a mí ¿A quién más podría buscar por este rumbo? Soy la única que envíe en esta calle Yo Y mi hija ¿Usted arranca un cuarto? Encontré un papel en la estación de camiones Que traía esta dirección Pase Pase El papel decía que el precio es muy económico ¿Cuánto quiere por él? Siéntese, por favor ¿Cuánto cuesta la noche? ¿La noche? Pero yo no pensaba letarlo por noche Es que Yo pensé El papel no lo dice Solo quiero quedarme unos días No traigo mucho dinero No quiero hablar de dinero Es de mal gusto Siéntese, por favor No se preocupe por el dinero Ya encontraremos la forma de arreglarnos Siéntese ¡Achigno! ¡Achigno! Ese es su lugar Lo siento muchísimo Yo no quería Me llamó No, no me lo diga Preferiría adivinarlo Alejandro Bruno Claudio Daniel Barrabás ¿De qué me sentiría saber su nombre? No me diría nada sobre usted Preferiría darle un nombre diferente por cada día de la semana Me divierte mucho la idea ¿Qué le parece? ¿Sería nuestro juego? No, 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 no ¿Quién más tendrá nombre en esta casa? Estaremos solo usted ¿Y yo? ¿Y su hija? Ah, sí Mi hija ¿Y su perro? ¿Mi qué? ¿Su perro? ¿Cómo se llama? Como que me gustan los perros Sí Qué raro Los perros son muy curiosos Pero en usted es como Un poco tímido Hace tiempo que no funciona ¿Está muerto? No precisamente ¿Qué hago? Ah Era un perro muy especial Me entendía incluso cuando no le hablaba Yo lo hablé más de lo que podría hablar a cualquier persona Pero él Me obedecía solo cuando le convenía Es que en realidad Él no me amaba tanto Se escapaba cada vez que podía Tenía siempre la misma ruta Se metía al cementerio de enfrente y lo atravesaba Saltaba Saltaba a la barra y cruzaba la autopista para perderse en el mosque Yo hacía hasta lo imposible por evitarlo No había modo de hacerlo obedecer Con consecuencias No se hicieron esperar Lo atropellaba Aún vivía cuando lo rescaté Pero estaba ya muy lastimado Me había dejado sola Y lo había dejado Y lo había por eso A mi madre le gustaba que tuviéramos mascotas Decían que eso nos ayudaría a saltar la vida y la muerte Bajo el sol hay un tiempo para atar Y otro para desatar lo atado Un tiempo para amar Y otro para dejar ir Así nos decía ¿Pero por qué iba yo a dejarlo ir? Eso no era para mí Yo sé cosas que nadie más conoce Yo aprendí de mi padre Los secretos de los movimientos más delicados de la vida Venga Quiero mostrarle algo Autómatas De unas espectrales nacidas de las manos de mi padre Minúscula misión junto a la mía Mis sueños sobrecojen Los suyos maravillan No los miren Indagando que decretos obedece el misterio de su ser Ellos nada dirán Pues son discretos Ellos nada preguntan Sobre los que no Observe que realismo es de aquella pieza Su tamaño tiene Su tamaño tiene Su color de piel Tenga cuidado Dándole una sorpresa convertirlo a usted En su reflejo piel Autómatas Figuras espectrales Son materia cayendo lentamente En el tiempo suspensa Plotante El espíritu El espíritu de la humanidad Con un cambio El espíritu El espíritu El espíritu De la heredad No es El espíritu No es El espíritu De la heredad para arrancar al perro de la muerte me dice reflejo en tono tonto o cambia por cobre silicio disposo haz que tenga de mi muerte el teso y el al suelo van las vísceras los sesos en el pecho un generador potente la sangre del gusano en el vestido con pósforo en un enacumiento mucho más de los ojos la hada la muerte poniéndome la cora en la puerta no tengo ya recorri descontento la muerte lo hizo dócil que obediente hasta carne sigue muda su caída sin pudrirse se hace se hace piedra muy poco piedra que el tiempo todo lo sustenta solo cascaba paró de la petanita ahora es solo carne caduca pero mírenlo parece vivo ¿quiere tocarlo? no su piel todavía está suave bueno creo que ya es un poco tarde se va no pensaba quedarme solo quería conocer la casa y saber el precio pero todavía no le he dicho el precio ni le he mostrado el cuarto ni el resto de la casa todo es mucho mejor de lo que parece en la noche todo se ve más tético de lo que en realidad es cuando regrese la luz verá lo bueno que es esto y cambiará la opinión pensaba en algo más cerca del centro eso me convendría más pero no se vaya así en medio de la noche no me deje con esa preocupación si otro lugar le conviene más lo decide mañana ¿qué desea dormir hoy? sin costo gracias pero creo que todavía puedo encontrar camiones la muerte anda sin menos ¿quiere ser esa flor esta noche la deliria? la tierra la violeta que ella trae en sus cabellos ¿qué imagina que habrá atrás de esa puerta? ¡ah! yo puedo ver el eco de sus pasos al salir y luego otros pasos que se acercan se vuelve y no le sirve la luz al llegar a la esquina estaré asado piensa acallando su miedo tirano pero allí encuentra calles más oscuras pronto allá de refugio luces gente se dice más no me siga carlos y esos pasos por mí vienen los pasos y un cuchillo tras pecho de repente hallarán su cuerpo sobre la acera y en la borgue lo usará algún joven experto excitado gritará ¡sangre y cielos afuera! lo mirarán con los ojos cegados a lo bello lo tocarán en las manos que no creen la vida y así han olvidado como un juguete viejo 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 Quédese. Venga. ¿Por qué no se sienta? Será mejor que me vaya ahora. ¿Qué le echo yo para que me tenga a usted tanto miedo? ¿Miedo? No, no, eso sí. Sí, sí. Usted piensa que yo quiero hacerle algún daño. ¿Cómo se apele? ¿Qué clase de persona cree que soy? Además, insultante, es ridículo. ¿Qué podría hacer yo contra usted? Le juro que no he pensado algo como eso. Todo el mundo piensa eso de mí, porque no soy como los demás. Nunca lo decía. ¿Usted también cree que estoy loca? No. ¿Cómo podría pensar algo así? Usted ha sido muy amable conmigo. Apenas ahora se me acuerdo. Señora, lo que menos he querido es ofenderle. ¿Entonces? ¿Qué decía esta noche? Sí. Sí. Ha tomado la mejor decisión. Mañana, con calma, salga a buscar alojamiento y compare. Estoy segura de que terminará por regresar aquí. No tiene idea de lo exorbitantes que suelen ser las rentas en esta ciudad. Y los requisitos que suelen pedir los caseros. Piden algo diferente de lo normal. Cosas ridículas. Yo pido muy poco. La referencia de un familiar y nada más. No importa que no viva en esta ciudad. Es para poder avisarle a alguien en caso de que tenga algún alcance. No había pensado en las referencias. Bastará con que escoja entre sus familiares a alguien. No puede ser tan difícil. Pero no tengo familiares. ¿Cómo es eso? Bueno, tengo una hermana. Es mi único familiar. Entonces ahí está la solución. Es que no sé dónde está. No he sabido nada de ella en dos años. Tuvimos una pelea. Lo que nos dijimos fue lo bastante horrible para no querer volver a vernos. No lo pasó porque encontré un boleto de autobús en un libro suyo. Lo había olvidado allí. Planeado de venir a vivir a esta ciudad allí. Al final se salió con la suya. ¿Y vino sola? Sí. Con todas las cosas horrendas que se dicen de esta ciudad. ¿Cómo pudo dejarla venir sola? No iba a tratarla como una niña. Era su decisión después de todo. Es cierto que yo pude haber hecho algo más para ayudarla, pero yo estaba demasiado molesto. Ella debió quedarse. Tenía que trabajar conmigo en la librería. Eso era lo único que quedaba de nuestra madre en su librería. Bueno, nuestra madre se partió el lobo en ese lugar para que nunca nos matara nada. Qué importa que fuera un negocio insignificante. Pero para ella eso no significaba nada. Es más, hasta le daba vergüenza. No debimos separarnos así. Voy a ir a la policía mañana. ¿Para denunciar qué? ¿Le crean que ellos no se ocupan de asuntos o pleitos familiares? En dos años no se ha comunicado conmigo. Eso no es normal. Ella no es así. Es que probablemente ella no haya querido comunicarse con usted. Porque usted no tiene pruebas de que exista algo o alguien que se limpia. O sí. Digo esto pensando como policía. De cualquier modo, no espere ningún apoyo de ellos. Si le pasó algo, mi hermano. No voy a poder perdonármelo. Yo tuve que estar con ella. Me gustaría decirle algo. Me he convencido de que, si yo siguiera sus pasos tan fielmente como me fuera posible, terminaría por encontrar algo que me lleve hasta ella. Tomé un autobús que salió el mismo día y a la misma hora que el de ella. Y de la misma línea. Y al bajar, hice lo mismo que imaginé ella debió de hacer. Estoy dispuesto a cualquier cosa con nada encontrarla. No me importa el tiempo, porque ya no me interesa nada más. Conozco el dolor que da la soledad. Y puedo imaginar que lo que usted siente es muchísimo peor. Pero, cuando deseamos algo de verdad, y solo eso, no pida la vida en tu regalo. En mi soledad, a veces sentía que él iba a volver loca. Y cuando menos lo imaginé, la providencia me dio una hija. Y a ver algo más pronto de lo que cree usted se encuentra frente a frente con su hermana. Entretanto, cuente conmigo para todo lo que necesite. Puedo asegurarle que aquí no solo tendrá un cuarto, Tendrá uno grande. En mí, no solo tendrá una casera. Tendrá una amiga. Casi una madre. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Amén. Ahora debe descansar. Necesita recuperar sus fuerzas. Lo noto muy mal. Estoy bien. Y su frente. Está helada. ¿Sí? Sí, ahora que lo dices sí. Me siento un poco extraño. Debe ser la altura de la ciudad. Eso no le afectaría tanto a alguien saludable. ¿Y el cansancio del viaje? Durante los viajes activan precisamente los procesos infecciosos que aceleran la carucidad de los cuerpos. No se imagina la cantidad de agentes patógenos que ha comenzado a hacer su trabajo dentro de usted. Recibidando la caída de su... cama. Y ahora vente. Vente a la cocina. Vente. Vente y no salgas de ahí. Es mi hija. Se está pudriendo por dentro. Por eso no puede quedarse con nosotros. Pero no puede impedir que me ayude. Le gusta hacerlo. Lo seguiré haciendo hasta que ya no pueda moverse. ¿Cuántas de azúcar? No, gracias. Nunca tomo té. ¿Pero cómo es posible? No me gusta el té. Es que no ha probado este. A todos los que han venido les gusta. Siempre me preguntan dónde lo compro. Se trata de una invención mía. Una mezcla de catorce hierbas es la mejor manera de terminar con los agentes patógenos y es muy bueno para dormir. Vente me da náuseas. ¿Lo tomará? ¿Está claro? Voy a ponerle dos de azúcar. Mejor cuatro. Tenga. Pruébelo. Está bueno, ¿verdad? Sí. Beba un poco más después. Sea por té si beba hasta la última gota. Esta noche va a dormir como nunca al despertarse de un hombre nuevo. No sabía tan mal después de todo, ¿verdad? Fue reconfortante. Ahora, empiezo a tener una sensación, no sé, extraña. ¿A mí a usted le gusta este libro? Yo no leo esas cosas. Ah, es de su hija, entonces. Démelelo, por favor. Es el favorito de mi hermano. Qué curioso, mi hermano tenía también esta edición. Ella estuvo aquí. ¿Qué le hace pensar eso? Mire. Debe haber cientos de libros como ese. No, 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 sus iniciales. Ve su letra. Ah. Usted me dejó el cuarto. No, es verdad. Es la primera vez que lo pongo en letra. La primera vez en mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez? No sé, hace mucho. Hace dos años. No sé, tal vez más, tal vez más de dos años. ¿De dónde se fue este libro? No sé, mi hija lo tomó de la calle, de un puesto de lámparas y libros viejos. Mi hija toma cosas, de repente, de cualquier parte, sin saber por qué. ¿Puede llevarme mañana ese puesto? Sí, sí, podemos tratar de contarlo. No sé, no sé. No sé. No sé. Seguimos así. No sé, no sé. Mejora, no sé. Ello. Lo sé. Te doy cinco Cuatro Tres Dos ¿Cuántas personas hay en esta ciudad? ¿Son millones? ¿O millones de millones? Más uno meta mi súplica responde Entregándome esta pista y su amistad ¿Quién podría creer esto si lo cuento? Es extraño, pero sí Su idea está dando resultado ¿Me aleja? ¿Quién escribe tan inverosímil drama? Tocó mi pecho el ángel de lo extraño Y transformó esta ciega oscuridad Ahora veo el latido de la sala Cuya música Dirige lo que hago Vuelve de eso lo que pienso y lo que digo Y porque estoy de sus ojos al abrigo Me arroba esta visión y otros espantan Yo no sé lo que sucede en este rato No puedo ser un hombre nunca más Sombrío o murciélago quizás No estoy sobre la tierra Al cielo parto Yo no sé si mi voz canta O si no lo permanezco Ni si caigo o me leo lentamente Como en sueños Más ya sé que me recono Un ser anado me rata Yo lo llamo Levedad Debe ser El cansancio del viaje Y las emociones Tal vez todavía estoy dormido En la banca de un sucio camión De mi hermana soñando el perdón A mitad del polvoso camino Me siento Inverosímil Son muy extraños los caminos de la providencia Al final Una nunca sabe Que papel va a terminar jugando En el drama de otro Este encuentro debemos celebrar Y el té Para brindar la salida ¿Usted no bebe? Mi hija olvidó traer mi taza Pero no se detenga por mí Beba Su cuerpo lo necesita Me alegra ver que finalmente Le ha tomado el gusto Por nuestro encuentro ¿Qué encuentro? ¿Qué haces aquí? ¿Qué encuentro? ¿Qué vive que es un encuentro? ¿Quién te encuentra? En tu voz pone La canción por el soñado Que tú no quieres cantar Métete con paz y rima Tus ojos y la garganta cortan La noche la voz te roban Con su lengua Te asesina Él ha tenido los sin tiempo Los adultos sin memoria Niños manchitos Se te desharán ¿A dónde va? Debo salir un momento Necesito respirar aquí Siento que me ahogo demasiado No va a encontrar No va a encontrar un policía cerca Si es lo que está buscando Y aunque lo encontrara ¿Quién le va a creer? Su relato es demasiado Inverosímil Tengo pruebas El libro no da prueba ¿Qué dice que vio en él? Algo particular Iniciales de su hermana ¿Quién probar podría Que sí existe esa mujer? No puede ser El libro favorito de su hermana Es El directorio telefónico Será fácil Pues no es la primera vez Que aquí algo raro sucede ¿Qué sucede qué? Que quien al centro de esta casa Nunca más debe ser visto Pensarán que está borracho No puede estar de miedo El mundo me los gira Y usted puede caer ¡Cállese! No comprendo perfectamente Que el deseo de encontrar a su hermana Le hace ver cosas que no hay ¡Le dije que se calle! ¡Le dije que se calle! Debería tomar otra taza de entero Le declarar en la cárcel ¡No quiero escucharla! Yo sé lo que sé ¡Yo sé lo que sé! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y usted no puede hacer nada A oscuras caminaremos Por el jardín de la muerte Sin prisa Muy lentamente Sin sentir ya ningún miedo Y solo nos detendremos Cuando el sol vuelva a salir Entonces lo que viví Lo veremos como un juego Volverá a ser ella misma El sol curará su piel Pensaremos en usted Como en una pesadilla Pesadilla Su proceder tan monstruoso Un día lo olvidaré ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! Vea con atención Obsérvela Como yo Verdades llegarán A quien sin nostalgia Mira El monstruo vive en su carne Flor de tu prefacción De horrores la lista es Frialdad Palidez Reglandecimiento progresivo Tisular Necrosis de la piel Nada queda por hacer Mejor suerte su mano La puede desmembrar O no lo ha hecho ya Yo y usted me censuraba Lo que la mano se lleva No lo quiere ya mirar ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! Y tú te callas Muy bien Como pueden ver En este momento Héctor no puede Mirarme No puede escucharme Y es el punto En el que vamos a preparar El psicopompo El material especial Para el degrado Que nos ocupa Por favor Encárguense del psicopompo Me estaba volviendo Era lo mejor Debería hacerlo hace mucho Siempre hacen cosas raras Cuando traducan A veces parecen lucidos A su manera Cualquiera diría Que la carne en descomposición Comienza a pensar Supongo que sufría Ah, como sea De todos modos De cualquier forma Ya no la necesitaba mucho Creo que no Porque todos sabemos Que en el fondo En el fondo Y en cualquier lugar Usted no vino Buscándola a ella Usted Y no por mí ¿Por qué? Por mí Acércate ¿Quieres sentarte a mi lado? ¿Quieres acostar En tu cabeza Que reganza? No voy a vigilarme Todo el tiempo No voy a obedecerla Siempre Cuando esté dormida La mataré En mis propias manos ¿Estás amenazando? Sí ¿Y debería tenerte miedo? Sí ¿Y cómo harás Para que tus propias manos Te obedezcan? Ella podría decir Lo que quería Porque yo no podría Llegar a hacer lo que quiero Porque vas a dormir Paso a dormir Porque vas a dormir Y cuando despiertes No vas a creer Y a nada Vas a dormir Y ser un sueño Muy largo Muy hermoso Y cuando despiertes Pensarás Que aún estás En ese asiento En cómodo De camión Habitado de la noche Soñando Bien Esta somatización es acerca de, no es así, no es el final, el final era, te doy tres segundos para mostrarnos el final. ¿Listo? A ver el final, el final, a ver. Vaya, mucho mejor. Bueno, ya recogen todo esto, por favor. Somatización número tres. No se lo cuente a su madre. Entonces aquí tenemos que... La acción ocurre en el quinto piso de un edificio de departamentos. El vendedor de enciclopedias aprovecha que ha quedado solo en la casa para examinar con atención la sala. O sea, no me suspiro, señora. Tiene ejemplares interesantes. Si le gusta alguno, puedo regalárselo. No, yo no. Voy a darle a mi esposo, aunque más descanse. La verdad, a mí me interesa bien poco. Soy demasiado vieja, y estoy demasiado cansada para esas cosas. Bueno, creo que ahora ya podremos hablar tranquilamente. Ahora ya podrá decirse lo que tenga que decirse. No habrá ya cosas indebidas. Lo indebido es siempre lo que escucha un tercero. Pero no lo que sean las olas. Íntimamente, entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Pero bueno, diga lo que tenga que decirme que para eso venga la niña con la vecina. ¿Qué pasa? Es que voy a tener que sacarle las palabras de la boca con tiramuzón. En realidad, lo que vengo a presentarle no es algo indebido. Ni siquiera para una niña. Incluso sería bueno que ella estuviera aquí. Le sería rabichoso. Está en la cosa. No nos dejaría hablar. Siempre es lo mismo con ella. Quiero tener los ojos del mundo sobre sí. Y cuando esto no ocurre, se pone rabiosa, colérica. Basta con que se le dedique una pequeña mirada de atención para que ella desee más y más. Oh, no, no, no quiero pensar lo que será de ella dentro de algunos años. ¿Quién podrá controlar esa voracidad de atención? No, 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 es imposible que ella no esté aquí. Ahora, por favor, háblenme. Ardo en deseos de saber cuál será la siguiente palabra que saldrá de su boca. Digo la presentación de Casa Ushul Editores para ofrecerle la enciclopedia de Dios Panica al precio del mayorista. Fíjese en el precio. 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 He comprado que utilizo mis mojes en sí y mi cerebro. Voy al recuerdo para estudiar desde secundaria. La pequeña es su nieta. Qué afán de estarla trayendo de vuelta. Es que es una buena oportunidad para empezar a invertir en el futuro de la niña. ¿Sabe usted lo que esa niña significa para mí? ¿Lo sabe? No, supongo que en una gran alegría. No sé, ¿la estación? ¿Entonces no me va a crecer? ¿Sentirse como otra vez a intentar los restos de los mismos hijos de los hijos? ¿Puedo empezar a decir, esa es mi sonrisa? ¡Oh, no, no, no! ¿Cómo se le ocurre? Claro, usted no es mujer. ¿Usted no los parió? ¿Usted no pasó apuros ni hambre para darles de comer? Para ver cómo al final le daban la espalda a su propia madre. ¿Usted no los vio henchirse de soberbia, ni los vio, ni los escuchó decirle a la única mujer que los amó? ¡Muerenos agonias! ¡Déjanos vivir! No nos vio morir tampoco. Morí tranquilamente en un accidente, dejando todas las consecuencias exactos a manos de otros que siempre estuvimos allí para responder por todo. Ese accidente ocurrió porque ella los tenía muy cansados. Ella les había sorrido a los niños, estaban cansados todo el tiempo, era natural que se quedaran dormidos al volante, que quisieran descansar, olvidarse de ella para siempre. Era natural que a mí me tocara cargar esa cruz para que ellos pudieran al fin descansar. Y usted me dice que yo fui feliz y me habla de realización, de alegría, sufrir dolor, sufrir. Eso ha sido todo para mí. Sufrir. Perdón. Perdón. Lamento haberla lastimado. Y ahora se va sin nada más, después de lo que hizo. No se irá, después de haberme herido tanto. No se irá. Ya le ofrecí mis disculpas. Y creen que con eso va a durar sus palabras. ¿Qué más puedo hacer? Nada. Nada. No puede hacer nada. 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 No. Nada. No. ¿No? No. No me quedaba pasteles. Como decía, me iba a vender pasteles de puerta en plata. Usted me abrió y me pidió que esperara. Me dijo que iba a la cocina con un traste para los pasteles. Me había pedido de coco, pero cuando me hice mi portafolio, me di cuenta que ya no me quedaba ninguno. ¡Mire! ¿Es verdad? No tengo nada. Bueno, ven, te lo voy, ¿eh? No importa. Otra vez. ¿Será? ¿Pero qué hacen sus llaves en sus manos? Se le cayeron al suelo y las recogí para entregárselas. ¡Ah! Es verdad. A menudo las extravió de la manera más tonta y luego me quedo encerrada días enteros. Tenga. Gracias. Gracias. Eso es que no... Cada día. No. ¡Ahora! Claro, debe irse. Oiga, ¿por qué no te pasteles? Qué pregunta tan extraña Nadie me había preguntado eso antes Ni siquiera yo misma lo había hecho ¿Por qué no vendía mejor? ¡Enciclopedias! No sé, tal vez un pastel de cejo Que cubre las necesidades de cualquier hombre En tanto que una enciclopedia Bueno, no creo que sirva para mucho ¿Pero qué no le pido eso? Me refiero a la necesidad Que lo obliga a dedicarse a ella Me gusta pensar Que cuando te gana de la venta de los pasteles Paga las medicinas de una madre enferma ¿Una hija? No, 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 una hija No, las hijas son sucias Una madre Su madre Con esos ojos Mira a su madre Todas las noches Allí en la casa Con esos ojos Que sonríen Mientras ofrece una cucharada De jarabe amargo A unos grandes resecos Su voz Musita Concedente Te pondrás bien Ya verás Toma Te pondrás bien Él dice Y eso Nunca va a suceder ¡Ambos besos! Porque nunca suceda ¿Por qué no hay madre del mundo tanto? ¿Cuál se come en el pasteles A una madre enferma? ¿No hay nada de paso? ¿Se ha que hay nada de paso? ¿Se ha que hay nada de paso? ¿Se ha que hay nada de aquí? El vendedor de pasteles Vuelve a casa Noche a noche Iluminado con una hueva Como los santos de las iglesias Y ella Amada Él visita Del gozo sus sueños De saber si amada De la mejor forma Que una mujer Puede asar Un hombre Agomita Y constantemente Al porro de la muerte Por eso Cada noche Antes de esa hora De medicamento Así En el carácter Todos los estrones Y sabores Perceptibles Que mantendrán En el trato De la relación De la relación Debo irme ¿A dónde? Mi madre Me espera Se acerca La hora Del medicamento Dile que El saludo De mi padre Señora ¿Y se va Y me deja a mí Aquí enferma? Ayúdenme por favor Hay una medicina Ahí en la cocina Es un jarabe Las medicinas Las fichadas Están en el primer Cajón a la izquierda El jarabe Está sobre el refrigerador ¿Es este? Sí, sí Es eso Necesito una cucharada Necesito una cucharada Gracias No 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 Ya se oye cuenta de que está con una mujer, que no es un hombre. Se escuchan ruidos en la cerradura. La puerta se abre. Entra una niña de 12 años con un traje de ballet color blanco. Atraviesa corriendo en fritas a la nación. Ha vuelto, la muy pícara, ha vuelto. Te dije que no regresaras, te lo dije. Mira cómo andas, toda ridícula. ¿Quién crees que eres? ¿A quién crees que estás jugando? A mi feminidad. ¡Tú que saber de eso, notosa! Váyase, váyase. No, 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 no debe quedarse. Solo prometan una cosa. ¿Qué? Mañana me traigo pastelitos de toco. Otra cosa, a favor, no se lo cuente, señora. Está bien, se lo prometo. En ese momento se escuchan los primeros compases de una melodía dulce, muy dulce. Muy dulce. Muy dulce. Muy dulce. ¿Qué? Váyase. Váyase, es mejor que ese María. No debe quedarse. Ni crees que pase por usted, eh. Es una zorrita. Lo haría. Lo haría para cualquiera que deseara verla. Lo haría para cualquiera que alimentara la humanidad ambiente con las yescas de su admiración. Cenizas. Eso hace de los hombres, no le dé gusto. Y váyase. Me oye, salga. Y a María la policía, ¿me escucha? Eso que usted está sintiendo es inmoral. Sucio. Porque ahora es una niña y usted es un tuerco. Bruja. Bruja. Bruja maldita. Ven acá. Detente. Bájate de ahí ahora mismo. ¿Me escuchas? Ahora. No, déjela. Recállese. Bájate de ahí ahora mismo. ¿Me escuchas? ¿Tú? Obedece. ¿Quieres que suba por ti? Si no, tu mano vaya a subir baja. Bájate de ahí ahora mismo. En el rostro del joven se confunde el horror con el vértigo de un doce sublime. ¡Maldita! Desde aquí se ve tan pequeña. ¿Con qué poco se asusta usted? ¡Qué impresionante! ¿Lo hizo para llamar su atención? ¿No se da cuenta? Era una niña voraz. Voraz hasta la muerte. Quítese de aquí. Y fíjese acá. Realmente no ha visto nada impresionante. La vieja sale hacia la cocina. Se escucha el motor de una licuadora. Y después... un gripe. ¡B-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. ¿Ves hasta que me he podido llegar? ¿Lo que se volvió? ¡No! Abrazame, tengo frío Tengo frío, abrazame ¡No! ¡No te vas! Señoras, espere, vos, voy con un médico, voy a regresar, se los prometo ¡Yo no necesito un médico, te necesito a ti! Puedo ver lo que estás sintiendo ¿Por qué tratas de ocultar? Eres transparente Señora, regrese al sofá, por favor Es el deseo que te corta la voz, es el deseo que te corta la respiración Cuando va a ir creciendo dentro de ti como una cama que quiera expandir su llama Señora, regrese al sofá, o tendré que llevarla a la fuerza ¡Deja de trabajar como una niña, soy una mujer! ¡Suéltame! Y puedo hacer cosas que una otra mujer haría por nadie más ¿No me crees? ¡No se me van! ¡No! ¡Estrej! ¡Fuéltame! ¡Detéganla! ¡Detéganla! ¡Suéltame! ¡Señora! ¡No me toques! ¡Santilícese! ¡Suéltame! 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 ¡Se escucha el chirrido de unas llantas gruesas contra el asfalto! ¡Y después, un golpe! ¡Más tarde, por la ventana entra volando el cuerpo maltrecho de la vieja, que cae junto al sofá! ¡Señora! ¡Señora! ¿Ya tiene la ambulancia? ¡Se va a poner bien! ¡Sí! ¿Puedo pedirle un favor? ¿Qué? Vaya, un poco sucio todo, hay que limpiar, empiecen a secar las cosas, por favor, antes mejor, observen, observen esto, si esto fuera una obra de teatro, esta sería una gran actuación, un gran momento de teatro, una gran... Cuarta somatización, el perverso polimorfo. La acción tiene lugar en la dirección de una escuela primaria pública. Los personajes son la directora de la escuela, el consejero, un niño sucio y desnutrido. No se preocupe, todo va a salir bien, como las otras veces. ¡Cállate! 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 ¡Chingado chiquito de mierda! Buenas tardes, maestra. Ah, es usted. Adelante, por favor, tome asiento. ¿Y ahora qué hiciste? ¡Cállate, animal! Es muy grave lo que tenemos que hablar. ¿De qué se trata? Su hijo no puede seguir en esta escuela. ¿Por qué? Su comportamiento es pésimo. Sus compañeritos lo molestan, lo golpean, le ponen apodos humillantes, destruyen sus cosas. Todos los días viene a quejarse conmigo. ¿Una víctima inocente? No. Un juego muy sucio los provoca y cuando le responde con violencia los acusa. Es capaz de hacerse daño a sí mismo, con tal hundir a los otros. Algo así solo puede venir de una mente de ahora. ¿Con qué sigue haciéndolo? Si yo le doy dos bofetadas por cada golpe que le encuentro. ¿Cuántas más te gustaría a mí? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Diez? ¡Otra vez estás todo sucio! ¡Ay, malvado niño! Ya no sé qué hacer con él. ¿Sabe lo que le hago cuando me lleve hacia la casa? Lo mando al patio a dormir junto a los cerdos. Ni siquiera lo dejo comer en la mesa. Le aviento su comida al chiquero. ¿Qué dicen los diez mandamientos? ¿Qué dicen? Llegando a la casa le diré a tu padre que te lo recuerde. Dame el brazo sucio. ¡Dame! ¿Has fallado al mandamiento número... Ay, no sé. A ese que dice que no debes provocar la violencia del prójimo para quedar como la víctima? Pero llegando a la casa, vas a ver. En el brazo derecho tiene siete cicatrices, como recordatorio de las siete virtudes. Y en la pie de la izquierda tiene otras siete. Una por cada uno de los siete pecados capitalizados. Ya no sé qué más puedo hacer con él. De nada han servido mis esfuerzos para hacer de él un hombre de bien. Mi marido también está desesperado. Aquella ocasión en que usted me mandó a llamar porque el niño había robado, ¡y mentido también! Dijo que lo hacía por hambre. ¿Qué hambre iba a tener? ¿No acaba usted de decir que come como los cerdos? En esa ocasión, mi marido comprendió que la educación era responsabilidad de ambos. Entonces decidió colaborar. Mientras yo sujetaba al chamaco con fuerza, él le hacía poner las manitas sobre el estufa encendida. Es el muchacho. Es malo. Tiene pura maldad en su corazón. Por eso no puede quedarse en esta escuela. Una manzana podrida, hecha a perder a las demás. ¿Ya ves lo que lograste, re pendejo? Te echaron de la escuela. Pero ni creas que te voy a meter a otra. Te voy a arrancar los ojos para que quieras caridad en el mercado. ¡Cállate! Te reviento la boca a los detrás. Pero su comportamiento habitual no es el motivo de la expulsión. ¿Ha hecho algo más? Algo que no tiene nombre. Miren las ganas de este pobre hombre, humilladas por ese canalla. ¡Hala de romper! Sí, yo no puedo. No puedo. Sé que es difícil. Pero habla. A veces es algo. Yo había terminado de limpiar las ganas. Tras ponerle candado a la puerta, me había retirado a descansar mi cuartito. Ya estaba dormitando cuando escuché que tocaron la puerta. Era él. Dijo que quería ser de ti. Me enojé muchísimo, ya no hay respeto por el sueño del anciano. Le pedí a ese hombre que me dejara en paz. Pero luego pensé mejor y lo hice pasar a mi madre en el cuartito. Le pedí a ese hombre que me dejara en paz. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo seguir. Abrí la puerta en empujones. Lo encontré en la cama, completamente desnudo. Estaba con su hijo, que traía esto en la cabeza. El dedo de mi punta, vení. Quiso engañar a este pobre hombre, haciéndose pasar por la esposa fallecida. Machó sus recuerdos. Mire, la sangre sobre la tela. Grandísimo puto de caca. Grandísimo puto de caca. Grandísimo puto de caca. Te doy la mano y me jalas los pies. Grandísimo puto de caca. Te doy la mano y me jalas los pies. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. No soy tu madre. Una marrana vieja te parió. No soy tu madre. Una marrana vieja te parió. Ven acá. Traje tu nuevo correctivo. Ven acá. Traje tu nuevo correctivo. Bájate los pantalones. Bájatelos. Bájate los pantalones. Bájatelos. Bájate los pantalones. Bájatelos. Bájatelos. Bájate los pantalones. 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 Gracias. 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 Gracias.